Bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Iovanianes Primero que todo quiero decirle que si tu quieres ganarte un saludo para el próximo video Déjamelo saber en la caja de comentarios ya que voy a estar eligiendo a 3 personas Recuerda también que me puedes ayudar dejando tu hermoso like en este video Ya que con eso me motivas a seguir sacando mucha información deportiva día con día Y compartiendo este video con tu amigo que le puede llegar a gustar el fútbol hondureño Y bueno amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Pero alto ahí, alto, alto, alto Ya que primero que todo quiero saber si ustedes ya le han dado like a este video Porque les voy a pedir una tasa de like y es de 800 likes en menos de 24 horas Ustedes que son fanáticos fieles de la comunidad del fútbol hondureño Espero que me apoyen 100% dejando tu like en este video para llegar a la tasa que les estoy pidiendo Pero bueno, si ya hiciste eso pues ahora si continuamos con el video de hoy Y bueno, primero que todo hablaremos de la contratación de Motagua para el nuevo entrenador Ya que Motagua ya está teniendo todo listo para tener de una vez por todas su nuevo entrenador Ya que después de la salida del profesor Diego Vázquez La directiva de Motagua advirtió que la contratación de César Obando se daba a una forma de interinato Y no determinaron de confirmar que se quedaría hasta el final del campeonato Y bueno, bajo el mando del nene, los azules han caído en dos ocasiones y apenas ganaron ante el maratón Algunos aficionados no están nada contentos con el rendimiento del equipo y hasta piden su salida Entonces durante las últimas horas han surgido reportes informativos de diferentes personas Lo cual han dicho y confirmado que Nicolás Frutos podría ser el nuevo entrenador de Motagua Actualmente se desempeña como asistente técnico del DC United Sí, equipo donde actualmente milita Andy Najar Entonces tendría una buena oportunidad el equipo motagüense para tener este gran entrenador Ya que el argentino ha dirigido únicamente al Anderlecht de Bélgica y San Luis de Quillota, Chile En su etapa como futbolista tuvo un gran recorrido en Europa como el equipo de Bélgica Pero bueno, yo creo que tiene una gran posibilidad de ser el nuevo entrenador de Motagua Déjenmelo ustedes en la caja de comentarios Pasamos al tema de Justin Arboleda Y es que Justin Arboleda es uno de los delanteros que ha dado bastantes cosas de que hablar en el fútbol hondureño En esta ocasión es uno de los goleadores de la Olimpia con 3 anotaciones Solo superado por Brian Moya que lleva 5 Que actualmente se encuentra inhabilitado por una sanción de la FIFA El delantero colombiano dio a conocer en Deportes Televisentro La principal ventaja del equipo melenudo que no tiene el resto de clubes de la Liga Nacional Además palpitó el Clásico Nacional ante Maratón Más que todo diciendo sobre esa ventaja es que Justin Arboleda no está dando los goles Es que sí, Justin Arboleda está dando los goles Pero está Brian Moya, está Jerry Benzo, está Andy Hernández Que son un equipo totalmente y no solamente depende de un solo goleador Entonces está bastante contento que esa es la ventaja que tiene el equipo olimpista Frente a otros equipos de la Liga Nacional Ya que los demás equipos de la Liga Nacional tienen que depender de un solo goleador Y en este caso la Olimpia goza de varios goleadores que le están dando los resultados en esta temporada Pero bueno amigos no sé lo que opinan ustedes Pasamos a otro tema y en esta ocasión hablaremos del Honduras Progreso Ya que el Honduras Progreso posiblemente esté pasando por una de las cosas más difíciles de su vida Y pues creo que tendrá unos severos problemas con la demanda de la FIFA Ya que recordemos que Rafael Agámez no resiste más la falta de pago de una deuda de Honduras Progreso A pesar de que ganaron una demanda en la FIFA Y alza la voz reconociendo que hasta le falsificaron una firma En una entrevista con el periodista Américo Navarrete El delantero colombiano del Vida asegura que ganó dos demandas Y hace 20 días se venció el plazo para cubrir el pago Por lo cual se vendrían problemas para el equipo ribereño Ya que los deuda todavía consiste en que tuvieron dos torneos completos y recibieron sueldo Y ganaron la demanda del 7 de febrero Después de que el Honduras Progreso mandó una documentación falsa diciendo que supuestamente era su firma Pero en ese momento se estudió y se analizó un poco más a fondo esa firma que supuestamente había realizado el jugador Agámez Lo cual ahora resulta que es una mentira Ya que la firma es totalmente falsificada Por lo cual el equipo progreseño tendrá una severa consecuencia a partir de este momento con la FIFA Ya que será una penalización bastante grande económicamente hablando Y creo que también tendrá una sanción de partidos o también una sanción más laboral en esta ocasión Bueno amigos pasamos a un tema que también es bastante polémico Y es que el portero Harold Fonseca está en ceros aprietos con la justicia En esta ocasión Harold Fonseca que ha tenido su revancha en el fútbol hondureño con el equipo del Victoria El Ministerio Público ha dado a conocer que Harold ha sido acusado por delito del maltrato familiar Tras unos hechos suscitados en junio del 2021 Recordemos amigos que Harold Fonseca tuvo unos pequeños problemas con su familia Están dispuestos a testificar en contra de Harold Ya que eso está fuera de lugar Y creo que Harold Fonseca tendrá que responder fielmente a lo que está pasando Porque creo que sí es un grave problema para el exjugador del Olimpia Exjugador de Motagua y también exjugador de Maratón Ahora actualmente el jugador del Victoria tendrá que ir a este juicio Y pues bueno creo que será una penalización O posiblemente podría recibir cárcel por esta razón Y bueno no sé lo que opinan ustedes amigos Creo que las personas de la ceiba van a estar un poco tristes Porque perderán uno de sus arqueros titulares Y creo que Harold Fonseca que ha sido uno de los porteros más importantes de la Liga Nacional Hoy va a tener que afrontar serios problemas con la justicia Y no creo que se va a librar tan fácil que se diga Ya que además que van a testificar en contra de él Va a tener una penalización O va a tener que afrontar los cargos que serían prácticamente como meterlo a la cárcel Así que no sé lo que opinan amigos Harold Fonseca serios problemas Espero que pueda salir sano de esto Pero o sea si la cosa fue real No espero que salga bien si él tuvo que ver en esa ocasión O sea si las cosas realmente fueron como lo están diciendo en las redes sociales Creo que si se merece una penalización Pero si en caso de que no fue tanto como lo están resaltando en las redes sociales Pues creo que debería investigarse un poco más a fondo Bueno amigos pasamos al último tema Y es que Diego Vázquez tendrá su revancha Su venganza con un equipo de Guatemala Recordemos que Diego Vázquez amigos Después de salir del Motagua Salió muy triste de la Liga Nacional Honduras Donde se rumoraba que podría estarse o quedarse en la Liga Nacional O ir a dirigir a Costa Rica Pero bueno muchas de estas cosas fueron reales Ya que Diego Vázquez tiene muchas ofertas económicas Muy atractivas para el director técnico Que ahora está buscando otra oportunidad Y precisamente en Guatemala Recordemos que Diego Vázquez tiene un currículo bastante grande Que le permitió colocarse en tres finales de Liga de CONCACAF Este currículo le permite llamar la atención De muchísimos equipos centroamericanos Que lo están cotizando para ser su entrenador Y en este momento una de las ligas más importantes de Centroamérica Como lo estoy hablando Y lo estoy diciendo porque lo que ha hecho comunicaciones En la Liga de CONCACAF Lo pone a la Liga Guatemalteca Entre las mejores de CONCACAF Y bueno es un orgullo tener las comunicaciones en Centroamérica Y me gustó mucho la calidad de partidos Que se echaron en esta Liga de Campeones Estamos hablando de Diego Vázquez Ya que Diego Vázquez según el periodista deportivo Julio Cruz Reportó que el Municipal de Guatemala Se encuentra altamente interesado en sus servicios De hecho hay pláticas formales Y un proyecto aceptado por ambas partes Esto sucedería para el próximo torneo en Guatemala Porque actualmente tienen a José Salturino Cardoso Y así que de todo esperará que se termine este torneo esta temporada Para que Diego Vázquez pueda asumir el cargo como entrenador de Guatemala En esta ocasión porque les digo su venganza con un equipo guatemalteco Ya que si no más recordemos su última final Que se jugó en la Liga de CONCACAF Diego Vázquez perdió esa final contra Comunicaciones de Guatemala Entonces él andaría buscando vengarse Y tener su remancha como entrenador futbolístico Venciendo a este equipo Comunicaciones en la Liga guatemalteca Así que no sé lo que opinan amigos Déjenme ustedes en la caja de comentarios Lo que pasará con el ex entrenador de Motagua Si ustedes creen que será una buena opción Y yo estoy hablando así bien a fondo de Diego Vázquez Como un tema hondureño Porque creo que Diego Vázquez jugó por muchísimo tiempo en la Liga Hondureña Fue entrenador por muchísimo tiempo en el fútbol hondureño Entonces creo que se merece que le tengamos este gran aprecio Como un entrenador hondureño Bueno, con eso me despido amigos Recuerden que estamos sacando mucha información deportiva Todos los días a las 5 de la tarde Para que no te lo puedas perder Y pues bueno, yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!